La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. En ese sentido, estudiaremos la asignatura Contabilidad de Costos por Sectores Económicos. La asignatura se desarrolla en un nivel intermedio las competencias generales de aprendizaje experiencial y colaborativo, ciudadanía local. En el área de competencia transversal, tenemos dirección estratégica e innovación y la competencia específica, pues Contabilidad de Gestión. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar la contabilidad de costos y elaborar reportes orientados a la gestión estratégica de los costos por sectores económicos y productivos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.